Música Y esto se llama Sabor a Morazno Sabor a Morazno Allá fue el tremendo Negro Cántale tocayo Música 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 Sabor a Morazno Música Música Sabor a Morazno Música Y se baila De acachetito Eso Fue, 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 fue Fue Música Música Sabor a Morazno Música Sabor a Morazno Música Música Ahí está el saborcito Ahí está el saborcito Chicos MQ Música Qué bárbaros, eh Qué bárbaros Música Música Amigos de Chile Cacomera Cruz Ánimo Eso Música 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 A ver esos caballeros Todos los caballeros al centro de la pista Solo, 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 solo Eso, que bonito, míralo más No, 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 no Y sigue el sabor, y sigue el sabor, eso Bailando y gozando, bailando y gozando Míralo más, míralo más Eso, eso tío, eso tío Míralo más, abierto, canalita Jimmy Cuti, eso Cojolini, Cojolini Amigos del país Y suena sabroso, y suena sabroso Chicos, MG Y esto viene con el sello de A-G-M Míralo más, abierto, canalita Y esto viene con el sello de A-G-M Míralo más, abierto, canalita Y esto viene con el sello de A-G-M Míralo más, abierto, canalita Y esto viene con el sello de A-G-M Gracias.